Muy buenas, bienvenidos a Yonder a este magnífico y tranquilo y relajado juego, madre mía Bueno, me he subido arriba donde, esta es la zona de abajo, es donde estuvimos pescando, aprendiendo a pescar y demás Entregamos el pet dorado de sal o ya no me acuerdo cual era, me parece que era el pet de sal o algo de eso Bueno, el caso es que me he ido subiendo por detrás por una colina y me he encontrado con este cofre y esa fuente Bueno, esa fuente o ese montón de piedras que vamos a ver ahora que es lo que es Pero primero, un champú o palo, que bien Para pintarme bien el pelo y esas cosas Y bueno, vamos a ver que es esto El altar está en mal estado, le hace falta una limpieza Altar de Grishlands Bueno, como veis está farmeando bastante, todo lo que voy recorriendo por el camino farmeo todo lo que pueda Así que, vamos, ahora Vale, perfecto, ya está Sí, venga, vamos a darle aquí un lustroso Anda, mira Otro bendecillo Este tiene... Vaya por Dios Pues nada Murrigo, hemos encontrado otro Curio, por cierto Aquí está el libro de los duendes Por ejemplo Por ejemplo, el UMI, que es el primero que encontramos, es gentil Log Cerca del equipamiento de navegación, es práctico Bueno Todo lo náutico, vale, pues este le mola el agua Este es el gruñón, fantástico Y este le encanta el desorden y la suciedad Pues nada, vamos a ir conociendo a los duendecillos Llevamos cuatro ya Pues nada, hay que mirar todos los sitios Que el sitio más inesperado y curioso Pues ahí lo tenéis Y como veis hasta aquí en un riachuelo Eh, donde nace el río Se puede... Vamos a coger eso Aquí no hacemos nada, ¿no? Perfecto No podemos subir ni nada, ¿no? Bueno, puede ser agua que viene de las montañas Vale, vamos a irnos Hacia esta zona para seguir la misión Por así decirlo, principal Así que cuando esté llegando ya Os lo muestro O nos acercamos primero Y quitamos las tinieblas de la zona que ya tenemos Vamos a hacer eso Vamos a quitar la zona de las tinieblas Así que primero me voy a venir aquí abajo Vamos a ello Bueno, pues ahí atrás dejamos lo que viene a ser La zona de la pesca Mira, que aquí cada uno asoma cuando quiera Los duendecillos Y ya hemos llegado a la zona La verdad es que el mapa ya Como ya vimos en el principio No parece excesivamente grande ¿Cuántos necesito para... Purificar esta zona? Seis, adiós Vale, hasta luego Que ya sí, eso en otro momento, ¿eh? Seis para esa zona Y un poquito más abajo Vamos a ver cuánto necesito Para la otra zona Venga, pausita y vamos Bueno, pues la anterior zona hemos visto La zona, perdón Hemos visto que son seis Y subiendo a la nueva zona Que estoy ya en esta zona del mapa Hemos estado en esta Ahora nos hemos venido a esta Y me he encontrado unas telarañas En las cuales he visto que con la azada Se puede quitar Así que hemos conseguido seda Y salvo que nos haga un arañote de kilo Pues vamos a ver Lo que encontramos por aquí Hemos pasado a un gatillo Se escuchan gatillos por todos lados Pero encontrarlos no es... Anda, mira, si está aquí Otro gatito más No sé qué podría hacer con ellos Pero... Ah, seis gatos Me falta por encontrar Vale, o sea, que son coleccionables Aquí se coleccionan todo Cuatro de seis Necesitamos encontrar dos más Vale, pues ahora sí que sí Nos vamos a ir a la zona A la zona verde Vamos cogiendo cositas Así por el camino Así veis como tengo... Oh, esto me encanta Mira, por aquí, por aquí, por aquí ¿Por qué? Porque sacamos nuestro... Bueno, no lo sacamos Me ha dejado un poquito mal Iba a sacar ahí nuestro... Espera, se puede ir por aquí arriba Y hacia la derecha Que va a ser mucho mejor Y vamos a coger... La nube a miso En la interrogación A ver qué nos depara este futuro Se verá desde aquí Mira, ¿veis ese? Esa es la... La zona de la montaña alta Que os dije que se veía muy iluminado Que vete tú a saber Lo que hay ahí, ¿sabes? Me he encontrado muchos zorrillos De estos aquí durmiendo Cuando pasa se despierta Pero va... ¡Uy! Una flor nueva Flor de mueslick Bueno, luego... Sigo recogiendo más cosillas Cojo esta flor No cojo esta flor Vale, esta la podemos quitar Vale, perfecto Podemos elegir al que queramos Al duendecillo que queramos Y nos sale Así que de momento Desbloqueamos esta nueva zona Que yo no... Vale, el paso me imagino que también Y sigamos hacia adelante Bueno, pues nada, sin más Seguimos hacia adelante Nueva misión Un tiparraco aquí Hola, bajo ¿Qué hace, mostachillo? El señor mostachón Os lo presento Mostachón, el tachón Oye Sé que el comienzo Fue algo difícil para ti Y aunque no tengo mucho Para ofrecerte Me gustaría que tuvieras Mi zapapico Válgame, señor Ya me caes muy bien Zapapico nos ha dado Sin costo alguno ¡Qué bien! Tenemos zapapico Sin costo alguno Que sí, vale Que de gratis Que te hemos entendido Vale Perfecto Pues habrá que probar El zapapico, ¿no? Tenemos aquí el zapapico Bueno, pues el señor tachón Nos ha dado para que Encontremos el zapapico Bueno, para que encontremos No, nos lo ha regalado Directamente Y me imagino que Las montañas Tengo una interrogación Por eso estoy dando la vuelta Por aquí ¿Esto qué es? Nada, ¿no? Vale De aquí hay que husmearlo todo Mira, ¿veis esta roca De aquí arriba? Aquí es donde se grabó El libro de la selva Aquí se pusieron abajo Todos los animales Y ahí arriba Subieron para arriba A Simba Por cierto, ¿se puede? Bueno, bueno, bueno Que me he convertido En montañero ahora mismo Vale Parecía que sí, pero no Soy un montañero frustrado Uh, al fondo se ve No sé si es una chimenea O una torre mágica Ahí está el humo Que veíamos Desde hace algún tiempo Y vamos a ver Que no Este no era el señor De la aldea principal Es igual de viejo, macho Vamos a ver Aquí en José Vais todos igual, ¿eh, no? Benedict Plantatrampa ¿Qué tal? ¿Qué tal? Escuché por ahí Que eres un comerciante ¿No es así? Oh, que no te sorprendas Las noticias viajan rápido Sí, más en esta isla rara, ¿no? Yo soy cazador O sea, que se puede cazar Al igual que tú Hago muchas cosas distintas Supongo que también Trampero de medio tiempo Y a veces hasta curtidor Perfecto Si te sigo y me voy a hacer Te fijas y puedes traerme Una de piel Vale Vale, nos da una trampa Y hay que cazar algo Dice, las trampas Son una opuesta Pero el que no arriesga No gana Como dicen por ahí Vale, nos ha dado una trampa Y tengo que traerle Dos trampas Vamos a ver si nos dice algo más Cinturones de Shippachi Bueno Lo que no sé es ¿Dónde tenemos que poner la trampa? No sé si algún zorro de estos Vamos a dar una vuelta a la casa Antes de bajarnos Que siempre se encuentran cosillas Vale, hay unas escaleras para arriba Vamos a ver lo que hay en el piso de arriba No sé si hay algún cofre escondido No parece, ¿no? Y por aquí arriba Nada Perfecto Vamos, vamos a sacar los paraguitas Y... Pi, 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 pi Estoy pensando por dónde bajar Si por este lado Por este Que será más fácil luego para subir Y vamos a bajar por aquí Vamos a pillar eso Con el zapapico Como me gusta el zapapico Oye, si pillamos un gusanillo Bueno, vamos a abrir las trampas Vamos a ver cómo se utilizan Se usa para atrapar cosas Vale Y cómo la uso Si se puede saber Vamos a ponerlas en el inventario Cuando la trampa se cierra A ver, es el momento de recogerla Vale Bueno, aquí arriba está este hombre Pues vamos a poner justo abajo Las trampas, ¿no? Por ejemplo Pongo aquí una trampa Que básicamente es una caja de cartón Con grapas Y entre los árboles voy a poner La otra Acordad Porque a mí se me olvidará Uy, tengo más Por supuesto Una abajo Entre los árboles Voy a hacer una especie de triángulo ¿No? En pasillos más o menos Vale Bueno, pues es simplemente Esperar a que un animalito caiga Me imagino que me tendré que ir de la zona Y cuando vuelva Pues ya se habrá cerrado Y habré atrapado X ¿Qué hacer mientras? Vale Pues vamos a ir a la misión principal Que veníamos Que era la de buscando el origen Un poquito más arriba Uy, que me he llevado A esta sin querer Estoy acostumbrado A darle rápido Según paso por los sitios Ahí Al lado de la flor Para acordarme Y ahora vamos a seguir Hacia arriba Vamos a marcar Buscando el origen Perfecto Y seguimos de frente Ya volveremos a por las casas De dar el minima Para salir Con lo cual no hay ningún problema Y vamos a ver Buscando el origen Nos lleva hasta el final Vamos a ver Que ya estamos llegando a la zona Hay un tablón Un camino empedrado Uy, vamos a la civilización ¿Con esto se puede hacer algo? ¿No se ilumina por la noche? Vale Y llegamos a un puente Ahí va, ahí va, ahí va Se marea esto solo Uf, eso está lleno de niebla Recuerda ese lugar ¡Sí, Loc! Lo recordaré ¿Qué pasa? ¿Estuviste allí o qué? Vale, vale, vale O sea que ahí Ahí ocurrió una tragedia Vale, o sea que hay un barco Que viaja hacia esa isla Pero si somos cuatro gatos Si luego hay un banquito De niebla chiquitito Y no sois capaces De hacer nada Que si necesitáis seis ¡Seis! ¡Seis! Ni más ni menos Animal descubierto ¿Hola? ¿Qué animal he descubierto? Si se puede saber Ah, mira Aquí están los peces Que he pescado O he visto Por cierto Pesqué uno Bastante gordo Mira Una carpa De 9,90 Agüita 12 centímetros La supercarpa ¿Qué te parece? Ah, mira Y aquí están los animales Aquí están la ciclopedia ¡Uf! Un castor Te le encanta la madera ¿Y dónde está ¿Dónde está el castor? Tiene que andar por aquí El castor Cuando se me ha activado ¿Por qué está aquí al lado? Mírali, mírali Seguro que es este ¿Y qué es lo que te gusta? Madera, ¿no? Evidentemente Un castor Pues le mola la madera Guay Pues ahora Vente conmigo, crack ¿Y aquí qué tenemos? Madera Kongs O sea Que estamos en Madederos Kongs ¿Y tú que eres otro castor? Pues ahora Vente conmigo Así Alguno llegará Porque mi pregunta es ¿Desde aquí No os puedo mandar a la granja? Porque si no Me tienes que seguir Por todo el mapa Bueno Pues hemos descubierto Sprigmore Niña O niño Lo que seas Ven aquí Niño Dios Qué cara malote Madriguera De la reconstrucción Muy bien Pues de eso Ahora mismo No andamos finos Vale ¿Esto qué es lo que es? Comercial Oh A la madera Kongs Podemos hacerte tablas A cambio de 10 de madera Tablones A cambio de 10 de madera Muy bien Lo tendré en cuenta Vámonos cracks Seguidme Seguidme No os perdáis Eh no No me siguen Porque se duermen Voy a tener que ir despacito Bueno creo que estos Los animales Más adelante Vendré a por ellos Porque es un poco tedioso La cosa Si tengo que estar Esperándoles Se nos va a hacer El camino largo Y más cuando Por aquí no sé Ni si puedo cruzar Vale Por aquí parece ser Que no hay salida Vamos a echar un vistazo Al mapa Vale ¿Esta qué misión es? Busca ayuda en la aldea Y aquí teníamos Las trampas Y el comercio Uy aquí Una estrella No la había visto yo Esta estrella Volveremos Volveremos a ella Eh bueno Pues nada Saltemos ¿No? Si a mi me mola saltar Castores Ardillas O lo que seáis Seguidme Si tenéis Lo que tenéis que tener Que es un paraguas Mira Ni lo he usado Ni he usado El paraguas Vale pues nada Seguimos con las misiones Yo vamos Hasta el final Y más allá Eso sí Ahora sí que voy a tener Un buen paseo de vuelta Como no haya algo De De traslado rápido A la granja O alguna movida de esas Los paseos en este juego Pueden ser muy importantes También os lo digo Vamos a ver Que llegamos A una especie de faro Hay mar Bueno Tiene que hacer Un pequeño cortecillo Porque me llamaban Por teléfono Ya está resuelto Como veis Ha pasado bastante tiempo Bastantes días Pero No pasa nada Llegamos de noche Y vamos a ver Si encontramos Esto se rompe No No se rompe Tenemos aquí Una muchachuela Hola muchachuela Que parece una nube Muy esponjosa De color café Y come hierba No será un gufle De esos Un fonejo Que pasó por el lodo Vamos niño Pero que es un fonejo Aquí el copirrey Con los animales No les iba bien ¿No? Madre mía Vale Esto es Wimbleek O Wimbleek O Wichichuichu Un blibli Necesito tres huevos Consigue los artículos Y te daré una recompensa Gota Muy bien No No quiero Coger la misión todavía Y tengo que encontrar A Rex Habla con Rex Que tiene pinta de ser esta Al menos no es un viejecillo No es un abuelillo No sé si este será Rex o no Y Ahí me vino muy arriba Vale Bueno pues nada Venga Vamos con Rex O bueno Toba Como se llame Toba Menos ambición Que un grufle Por cierto He leído por algún lado Que los grufles No pueden sacar la lengua Es un dato A tener en cuenta Súper interesante Lo sé Lo estabais esperando Un concurso De fabricación de muebles Madre mía Vale 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 O sea Que aquí comercian Con todos O sea Son polos comerciantes ¿Qué pasa Libra Tía? Típico El padre que quiere Que sus hijos Hagan algo Y sus hijos Pasan completamente Lo que dice el padre No les mola nada Pero tienen que hacerlo Si contara con los materiales Adecuados Podría hacer algo Que hiciera sentir orgulloso A Toba ¿Podrías conseguirme Los artículos De esta lista? Ya estamos ¿Qué lista? Vale Vamos a ver Los hermanos He hablado con Liora O sea Eso es una misión ¿No? Aquí ya tenemos Vale Tenemos pendiente La de Peludín Pia Bodhi Y Princesa de Estellos Bueno Estaba leyendo Lo de Peludín Encontrar su moño Y tal Pero bueno En fin Eso más adelante Vale Tenemos que hablar Con los tres hermanos Liora, Gota O la madre Los hermanos O lo que sea La historia de los hermanos Bueno Encuentra la tripulación perdida La tenemos pendiente Tengo que hablar con Rex Y encontrar uno de pie Cuando volvamos a por las cajitas Vale Vamos a hablar Vamos a poner Hablar con Rex Que es la de la historia Antes de seguir Cogiendo misiones O bueno Espera Vamos a pillar las misiones Ya que estamos aquí Las pillamos todas del tirón Y después Nos vamos a hablar con Rex Venga Pues siguiente Un niño Hola majo Puf ¿Por qué mi padre está haciendo esto? No quiero competir con Gota Vale Esto es uno de los niños ¿Y con qué soñas tú? Duramen Vale O sea que este necesita Una madera especial Absurd Sprigmore Bueno, bueno Poco a poco Poco a poco A ver ¿Tú quién eres? Siempre hay un abuelillo de estos En cada sitio ¿Eh? El Sprigmore Hay que llevarle madera Que tengo que tener suficiente 18 de madera Ni más ni menos A Sprigmore Bueno, vamos a ver El otro niño O niña Perfecto Gota Parece un niño, ¿no? No sé Está ahí Está ahí en duda ¿Eh? Se llama Gota Es un niño Yo creo que es un niño Construir edificios Vale Algo de menta dorada Bueno, estos son todos ingredientes La mayoría que no hemos visto Pero ya Ya tengo una misión cumplida Qué buen rollo, ¿no? Por cierto, ¿y aquí quién hay? Ah Uf Tienes cara de haber visto un fantasma Madre mía Agatha Goodway Tienes nombre de telenovela Lo siento, frasatero Estoy muy ocupado por el momento Ven a verme más tarde Perfecto Voy por ahí abajo Me voy por ahí abajo Madre mía Aquí tengo una V Voy a hablar con Toba No sé si es Toba El de la V Bueno, da igual Sigamos, sigamos La verdad es que los sitios están chulos, ¿eh? En la casa no se puede entrar Ya os lo digo yo Vamos a hablar con Con quien esté aquí Que seguro que nos dice De llevarnos a algún otro sitio Madre mía Creo que tu barco tiene una pequeña fuga, ¿no? ¿Cómo lo ves, crack? Madre mía Chapuzón, niño Chapuzón Creo que tienes un ligero problemita, ¿no? Mostachindos Vale, perfecto El gremio de carpinteros tiene que reparar el ferry Así que vamos a ir avanzando Cuidado de no ahogarme Que aquí un saltito Te va hacia atrás Y la lía esparda Bueno, vamos a ir hacia adelante Vamos a ver si encontramos Al tal Rex Sacamos el paraguas Sacamos el paraguas No sacamos el paraguas Porque Está lo de Rex, ¿no? Entiendo Madera de tablas, ¿no ves? Se me ha cambiado Si te digo yo que Esta es la de Una de tal gremio de los carpinteros Vamos a ver, esto me trolea Para que lo sepáis ¿Y cuál es la de hablar con Rex? Pues ya vamos a hablar con Rex Y ni me he enterado Debe ser Bueno, hemos conseguido muchas misiones nuevas Esta debe ser una de las A ver Esta debe ser una de las principales Porque madre mía todo lo que tiene Clavos, pegamento, tablas con formas Opción 1 Ayuda a Liora Opción 2 Ayuda a Gota Opción 3 Ayuda a Gobat Bueno, ya veremos Tendremos que elegir A quien ayudamos Entiendo que O conseguir la menta dorada O el duramen Va a ser más fácil y práctico Que Liora Pero supongo que Liora Nos dará Una recompensa mayor Ya que son bastante más cosas Pero Bueno, ya lo veremos Así que de momento Lo vamos a dejar aquí Tengo que volver a mi granja Y aquí salen las trampas O sea que perfecto Y no se puede volver a la granja Así como así, ¿no? No, no se puede volver a la granja Tengo que darme un buen paseíto Así que nada Simplemente Pues volveré a la granja Intentaré llevarme a los castores Me acercaré donde las trampas Y tengo el cuero el próximo día Pues entregaremos la misión Y seguir avanzando Intentaremos encontrar más duendecillos Quitar la niebla Que necesitamos seis aquí Y otros seis aquí Y avanzar, avanzar, avanzar Así que nada Lo vamos a dejar aquí Nos vamos a despedir El tío del mazo Miale Que mazaca, ¿eh? Y ahí tenemos al duendecillo Que no quiere dejarnos Sin decirnos adiós Así que El próximo episodio Veremos a ver qué pasa con los hermanos A quién ayudamos Y si consigo llevar a los animales A la granja Ah, y por cierto Creo que en el próximo episodio Voy a intentar contratar a alguien Para la granja A ver qué nos pide Así que en el próximo episodio Un montón de cosas nuevas Chao